Como podrán ver, el vidrio ha sido empañado y esto es lo que está sufriendo la ciudad. Nos viene fuertes vientos de humo, el sol está fuerte y entonces esta combinación de este soplo de humo y de calor está generando que en la ciudad tengamos este efecto invernadero que nos va a generar consecuencias muy graves a futuro. Aquí ya no solamente vale lo que hace el gobierno municipal, sino también lo que haga el gobierno nacional. En ese sentido convocamos al Ministerio de Salud, convocamos al Ministerio de Medio Ambiente que hagan y tomen determinaciones. Para esta tarde nosotros estamos convocando al COE, Comité de Operaciones de Emergencia Municipal. A las 5 de la tarde estamos llamando a todas las instituciones para que juntos definamos una estrategia. Esto ya está pasando a situaciones que nos van a obligar a tomar medidas más fuertes, pero queremos consultar con los expertos. Esta tarde a las 5 de la tarde están citadas de emergencia todas las instituciones en el Consistorial para que definamos desde el ámbito municipal algunas acciones. También estamos invitando a la gobernación, a los ministerios para que podamos establecer algunas acciones, porque esta situación es complicada. Por ejemplo, de seguir esto, nosotros queremos que se deben suspender las clases. De seguir esto, nosotros queremos que los trabajos de educación física, las personas que salen a trotar en las mañanas, dejen de hacerlo. Las actividades a aire libre hay que suspender porque esto genera mayor presión. Hay una serie de medidas que queremos todavía no anunciarlas, sino que sea producto del COE de esta tarde. Pero la situación que estamos viviendo en el municipio es altamente preocupante.